San Luis, después de lo que vemos en Aguascalientes, ¿qué pasa con el equipo para que se vea y se dé este resultado esta noche? Sí, creo que, bonísticamente, el primer tiempo había estado bastante bien. Y, bueno, a partir del segundo gol que ellos nos meten, el equipo, yo creo que pierde un poquito de confianza. Y, bueno, es donde ellos han aprovechado bien. Y creo que mostramos un poquito de esa inconsistencia durante el juego. Y, bueno, sabemos que no tenemos margen de error y que así es esto, ¿no? No pagamos caro cualquier error que cometamos. O quedarse de la misma forma. Se mantuvo, se ganaron inclusive dos partidos. Pero el equipo ha tenido estos contrastes, ¿no? Estos altibajos. ¿Cuál es la razón de mantener mejor esta línea a lo largo de todos los partidos, inclusive en todos los minutos? No es difícil que se cambie. ¿Cuál ha sido la razón de mantener esto? Sí, bueno, lo tratamos de hacer. Como bien mencionas, habíamos mantenido esa regularidad. Hoy creo que un balón perdido en medio campo y una buena individualidad de Huerta es el que hace el 2-1. Y creo que después el 3-1 viene ahí de un desvío y nada, vaya desafortunado. Creo que, te repito, el primer tiempo había sido bastante bueno. Creo que lo teníamos nosotros dentro de todo el juego controlado. Incluso después del 1-1 todavía pudimos haber metido el 2-1. Si no concretamos y cometemos errores, pues bueno, esto es lo más probable que un rival como Pumas, bueno, que lo pagues cada uno. Ante el equipo de Pumas, ¿esto qué tanto también sigue presionando, sobre todo la silla del banquillo de Cruz Azul, por los resultados que siguen dando? Y también la fecha FIFA, ¿qué tanto te puede beneficiar en esta semana para poder trabajar, encontrar alguna mejora para tu equipo de cara a lo que vendrá, que será el cierre, donde el 2-1 sigue sin parte? Sí, sin lugar, seguimos en eso. Sabíamos que son partidos para nosotros de liguilla y que un error, un detalle, un mal despeje o cualquier error, bueno, pues lo pagas caro. Entonces, esta semana se hablará en ese sentido de que en qué momento detectar esa parte de desconcentración o de inconsistencia. Bueno, y que nosotros tenemos que mantener todos los partidos, los 90 minutos en ese nivel de concentración. Lo hablaremos con ellos, lo platicaremos y, bueno, lo analizaremos también. ¿Es sólido para presentarle a la directiva para el siguiente torneo y lo mantenga? Sí, primero estamos tratando de estabilizar esto y, bueno, en lo futuro se verá. Bueno, seguramente hay planes, hay un proyecto que viene a futuro y ya también, bueno, se les hablará. Y, bueno, al final nosotros ahorita lo que queremos es estabilizar en este torneo y tratar de todavía que tenemos ahí la leve esperanza de, o no leve esperanza, la esperanza de poder clasificar y trabajaremos para eso, ¿no? Lo demás a futuro no te puedo mencionar ni decir nada. Lo que a mí me interesa ahora es recuperarlos y, bueno, trabajar para el siguiente juego que tenemos que es contra Tigres. ¿Hasta dónde asomaste esta resolución? Sí, nosotros, si te diste cuenta, ellos empezaron con un 4-4-2. Nuestra línea de 5 con nuestras medias puntas logramos sobreponernos a ellos, estar encima. Y, bueno, al final ellos después, en el segundo tiempo, si percataste, ellos cambiaron con línea de 5 y emparejamos. El juego se iba a decidir por una individualidad. Nosotros tuvimos una para poderla haber metido, creo que no una, sino dos opciones para haber metido el 2-1. Y, al final, ellos, en base a una buena jugada de huerta y una pérdida de nosotros, creo que es lo que llevó al juego. No es tanto que sea la línea de 3 o de 4, el funcionamiento, creo que estuvo muy parejo. Y esto lo veíamos que se iba a resolver por esa situación. Y creo que ellos fueron los que al final lograron concretarla y nosotros no. Y, bueno, dado hasta que posible, no hay ese resultado. Última pregunta, Roxana, por favor. Gracias por acá, profesor. Muy buenas noches, Roxana. Al arte de recién me va a decir que el tema del arbitraje en la última semana, semana y media, se molestó el turco, como cambió hace un momento. Pero sí quiero preguntarle, ¿tiene alguna opinión al respecto de esa revisión del VAR del Penelty? Sobre todo que ya se había reanudado el partido, como que se tardó un poco en la revisión. Sí, mira, sin lugar a dudas, uno a veces omite comentarios sobre el arbitraje. Sí creo que ellos tendrán que analizar. Creo que también incluso el partido con Querétaro me parece que hay una falta en contra en el segundo gol que recibimos. Y, bueno, seguro también ellos tendrán que analizar y mejorar. Ojalá y que no nos perjudique tanto como cualquier equipo que vamos viendo que el arbitraje influya lo menos posible. Y que el resultado se ve de una manera, porque lealmente lo ganaste, evitando cualquier situación arbitral. Pero, bueno, cada parte de ellos tendrán que analizar la que tienen que mejorar y nosotros también. Y, bueno, don Corta no ha visto la jugada. Al final ellos tienen y confías en que ellos la revisan y toman la mejor decisión. Buenas noches, que tengan buenas noches.